Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación. La Policía Nacional cumple el deber de informar a nuestro pueblo los resultados sobre la captura de delincuentes autores de muertes homicidas en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. Homicidio en perjuicio de Ariel Francisco Mercado Ortega, que en paz descanse, barrio San Rafael, municipio de Tipitapa, departamento de Managua. Ayer domingo, aproximadamente a las 4 y 10 minutos de la mañana, la Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia del 118 por ciudadano identificado con sus iniciales BLM sobre la muerte de Ariel Francisco Mercado Ortega, de 23 años de edad, en el barrio San Rafael, frente al Centro Recreativo El Trapiche. Con la información, el equipo técnico de investigaciones y peritos de criminalística se presentan al lugar realizando de rigor la inspección, fijación fotográfica en la escena, recolección de muestras de fluidos corporales para peritaje balístico, químico y biológico. El cuerpo del oxiso de la víctima fue examinado por médicos especialistas del Instituto de Medicina Legal determinando causa de la muerte de shock hipovolémico. Como resultado de las investigaciones policiales, la policía determinó a las 3 y 15 de la madrugada del domingo el sujeto Alan José Reyes Galán, de 35 años de edad, tuvo una discusión fuerte con la víctima Ariel Francisco Mercado Ortega agrediéndolo con arma cortopunzante, cuchillo, provocándole la muerte. El delincuente se da la fuga, el móvil del hecho se determina rencillas personales. Los investigadores policiales ubicaron y capturaron al delincuente Alan José Reyes Galán pocas horas después de haber cometido el crimen. Este es un delincuente que registra antecedentes delictivos de robo con intimidación, lesiones, tráfico de drogas y amenazas. Ahí ustedes pueden observarlo, Alan José Reyes Galán y los antecedentes que registra este delincuente. El segundo caso es la captura del autor de la muerte homicida en perjuicio de Dina Vanessa Balmaceda Silva, que en paz descanse, en el barrio Tierra Prometida del municipio de Tipitapa, departamento de Managua. El día sábado 19 de diciembre, aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, en la comunidad del Brasil, municipio de Tipitapa, la Policía Nacional ubicó y capturó al delincuente William Antonio Avendaño Arquín, circulado por el delito de homicidio en perjuicio de Dina Vanessa Balmaceda Silva, de 29 años de edad, que en paz descanse. El delito fue cometido el viernes 18 de diciembre del año 2020 en el barrio Tierra Prometida, de la terminal de buses, 4 cuadras al este, en el municipio de Tipitapa. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional determinó que el sujeto, William Antonio Avendaño Arquín, llegó a la casa de Dina, la casa de habitación, de la hoya oxisa Dina Vanessa Balmaceda Silva, a bordo de motocicleta y, sin mediar palabras, realizó disparos sobre la humanidad de la hoya oxisa que provocó la muerte. El hecho ocurre por rencillas viejas. Investigadores policiales ocuparon al delincuente William Antonio Avendaño Arquín, una motocicleta color negra, placa 118746, en la que se desplazaba huyendo del crimen cometido días anteriores. Ahí ustedes pueden observar la motocicleta y al delincuente William Antonio Avendaño Arquín, que registra antecedentes delictivos de robo con fuerza y robo con intimidación. Delincuentes y evidencias van a ser remitidas, o ya fueron remitidas las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional da a conocer el resultado en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo del lunes 14 al domingo 20 de diciembre del año 2020. El resultado es 75 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 6 por homicidio, 60 por robo con intimidación, 9 abastecedores de droga, evidencias ocupadas a los delincuentes, 16 armas de fuego, 12 kilos de cocaína, 33 libras de marihuana, 2 automóviles y 4 motocicletas. 4 delincuentes capturados por muertes o homicidas en los departamentos de Chinandega, región autónoma de la costa Caribe Sur y el departamento de Huaco. 3 delincuentes capturados por delitos de robo con intimidación en el municipio de Ciudad Sandino, Jerry Antonio Bello Martínez, Guillermo José Jiménez Dávila, Giovanni Antonio Bello Martínez, autores de delitos de robo con intimidación. Ahí tienen las evidencias ocupadas. Cristian Antonio Jiménez Baquedano, capturado y preso por el delito de robo con intimidación, evidencias ocupadas, pistola y motocicleta en que se desplazaba para cometer los delitos. Alfonso José Arguello, Robleto, distrito 2 de Managua, capturado y preso por el delito de robo con intimidación, asalto. Larry Moisés Páramo Lúquez, capturado y preso en el distrito 3 de Managua por el delito de robo con intimidación, evidencias ocupadas, automóvil marca Hyundai Berna, color plateado, placa M-033-412. Carlos Alberto Espinosa Medrano, capturado y preso en el municipio de Ciudad Sandino por el delito de robo con intimidación, asalto, utilizando armas de fuego y vehículos para desplazarse y cometer los delitos de robo con intimidación. Carlos Ramón Medrano, José Gabriel Medrano, responsable de los delitos de robo con intimidación, capturado y preso José Gabriel Medrano. Carlos Ramón Medrano se encuentra prófugo. Pedimos a la población cualquier información de la ubicación o lugares donde se mueva este delincuente, pasarlo al 118 o a la unidad de policía más cercana. Bayardo Antonio Palacio Vargas, capturado y preso en el distrito 6 de Managua por el delito de robo con intimidación, asalto. José Adán Benicio y José Iván López, autores de los delitos de robo con intimidación, capturado y preso en el distrito 6 de Managua. Cristian David Chávez López, capturado y preso en el distrito 4 de Managua, junto con el adolescente identificado con sus iniciales. Javier de Jesús Rodríguez, capturado y preso en el distrito 6 de Managua por el delito de robo con intimidación, asalto. Delincuente capturado por abastecedores de droga en el departamento de Río San Juan, Darwin Rafael Duarte Jiménez, se le ocupa a este delincuente la cantidad de 6 kilos de cocaína. Henry Alexander y Diáquez Rodríguez, capturado en el departamento de Chinandega, se le ocupa la cantidad de 6 kilos de cocaína. Cinco delincuentes capturados por abastecedores de droga en el departamento de Ginoteca, ocupándole la cantidad de 25 libras de marihuana. Dos delincuentes capturados por abastecedores de droga en los distritos 3 y 7 de Managua, ocupando la cantidad de 8 libras de marihuana. Delincuentes capturados que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Managua. Y en los departamentos del país, Chontales, Rivas y Masaya, región autónoma de la costa Caribe Norte, Ginoteca, Chinandella y Nueva Segovia. Armas ocupadas a los delincuentes, 16 armas de fuego, 7 pistolas, 7 revólver, una escopeta calibre 12 y un arma de fuego artesanal apta para el disparo. Delincuentes y evidencia remitida a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa realizando planes especiales de vigilancia y patrullaje reforzada en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. 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 Gracias.